Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia, contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Suscríbete al canal! ¡Trafagol! Con la mejor jugada del partido, ¡Trafagol! Con el mejor equipo deportivo, ¡Trafagol! ¡Gol! 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 Este programa diferente a todos en radio y televisión en radio. Este debate que se emite de lunes a viernes, 12 del día, a 3 de la tarde. Tres horas diarias de pura candela en 910 en el AM en Medellín y a través del Facebook Live. Y tenemos transmisiones de fútbol que han sido paralizadas, suspendidas y los domingos acá en Teleantioquia. Bueno, después de la locución presidencial, pues tenemos que decir, mis estimados amigos oyentes, que sí, que tenemos que seguir todas estas recomendaciones al pie de la letra para que nuestro país salga avante ante esta crisis. Una crisis mundial que tiene atemorizado a la mayor parte del mundo. Realmente son más los efectos psicológicos que ha causado que en sí la cantidad de afectados. Pero es mejor la medicina preventiva para evitar posteriormente que lamentarlos que acontezca en Colombia una mortandad como está sucediendo en otros países del mundo. Pues bien, esta semana también se tomó la decisión de suspender el campeonato de fútbol profesional. Así que no tenemos partidos. Estaba programado para la noche anterior el partido entre el Deportes Tolima y el Atlético Nacional aquí en el estadio Atanasio Girardot. Y todos, todos, absolutamente los partidos fueron suspendidos hasta nueva orden. Así que no sabemos cuándo volverá a haber fútbol en nuestro país y especialmente con nuestros equipos Atlético Nacional Deportivo Independiente Medellín. Pero nosotros aquí estamos en la noche de hoy pues para analizar cómo va la situación, en qué quedan los equipos, cómo queda paralizado el campeonato. Y más adelante mirar a ver la continuidad con los debates mientras arranca nuevamente el fútbol profesional colombiano. Por ahora quiero decirles que las personas que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas van a participar de los sorteos que vamos a estar entregando. 2-32-46-04. A ver esa espectacular ancheta que vamos a estar entregando. Las prendas de Nacional de Medellín, de Rafagol. Esta ancheta que entrega BKM, productos de calidad y confianza. Y sobre todo porque hoy vamos a estar entregando, vea, el Linesport, el alimento deportivo. Y también que tenemos para todos ustedes el BCVitmasin, las tabletas que le ayudan a prevenir precisamente el sistema inmunológico. Estaremos entregando esta espectacular ancheta. Bueno, entre los que llamen, hoy tenemos una pregunta para Rafagol, 20 años. La pregunta de Rafagol, 20 años, es cómo se llama la unidad deportiva del municipio de Bello. Fácilísimo, cómo se llama la unidad deportiva del municipio de Bello. Entre los que llamen van a participar, repito, de los premios que estaremos sorteando esta noche. Y bueno, y nosotros seguimos adelante. Hoy en día, pues, tenemos que tomar las medidas y confiar en Dios, orar mucho. A mí me gustó que en los Estados Unidos hubo un día nacional de oración. El presidente Donald Trump declaró día nacional de oración en todos los Estados Unidos, clamando a Dios para que los proteja realmente de esta pandemia que estaba afectando al mundo. Y nosotros, como cristianos, igual tenemos que creer en Dios. Por eso le recomiendo el Salmo 91, donde dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del impotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirás y debajo de sus alas estarás seguro. Dice, no temerás al terror nocturno, ni a la saeta que huele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad y en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil, a tu tierra más a ti, no llegarán. Confíe en el Señor, abra su corazón. Son tiempos en que tenemos también, cuando vienen estas situaciones tan peligrosas para el mundo entero, depositar nuestro corazón y nuestra confianza en Él. Bueno, ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. El debate lo presentamos a esta hora, a nombre del Hotel Dan Carrotón. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carrotón, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carrotón. Bueno, ahí estamos con formarte, en formarte. Claro que sí, en formarte, prepárate para pasar a la universidad de Antioquia a la nacional, en el preuniversitario formarte, dedicado o dictado por los más, los más texos, los más texos. Llama a Medellín, 444-0404 o ingresa a formarte.edu.com. Formarte. 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 También virtual. ¿Qué sigue? Estamos con Conduct Trámites Club, es la mejor escuela de enseñanza, con 30 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ofrecemos cursos de conducción, renovaciones de licencia y gestiones del tránsito, ubicadas cerca al Parque de Belén. Escríbanos al WhatsApp 311-394-5795 o llámanos al 448-5151 con tu trámites. Club, un mundo, un mundo, un mundo de servicios. Bueno, y a esta hora también estamos con Everfit Bifi, porque tenemos promociones hasta con el 70% de descuento. Usted tiene que aprovechar esta promoción hasta con el 70% de descuento en Everfit Bifi, donde encuentra prendas para hombre y prendas para mujer desde 14,900 pesos. 14,900 pesos, aproveche esta gran promoción en el punto de venta de Caribe, en la transversal 78, número 65, 233. Abrimos de lunes a viernes la promoción de Everfit Bifi, hasta con el 70% de descuento. Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica, ahora sí nos vamos al debate. Le damos la bienvenida a este hombre, al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. No hay actividad nacional, señor González, pero esta semana llegó el famoso TAS, el anunciado TAS, de un litigio donde estaba inmerso el equipo atletico nacional con una demanda del señor Martán, del Cortuluá, y pues no salió a favor de nacional, pero sí le redujo considerablemente la sanción. De cinco millones de dólares pasó a 150 mil dólares, más intereses del 6% y las costas de los abogados, que creo que eso va a miti-miti. Señor González, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Al legal. Señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Sí, llegó una noticia buena para Atlético Nacional, claro que en la era de Osorio todas las noticias son buenas, pero llegó una muy buena para la parte directiva, para la tranquilidad de los señores directivos actuales que cargaron con un fardo, con una mala actitud política de direcciones pasadas, no técnicas, sino en el frente de conducción del equipo en la parte administrativa, y por fin se dio ese fallo que, bueno, hasta cierto punto, pues sí aminora mucho las cargas, pero de todas maneras deja grandes enseñanzas, grandes lecciones, como para que la gente de Atlético Nacional ya comience a mirar con quién se mete, con quién negocia. Yo no sé, entre otras cosas, el doctor dueño del Corte Tuluá, que hizo un centro de alto rendimiento porque contaba con los cinco millones de dólares, bueno, pues a él sobrará quien le preste plata, es un hombre prestante en Tuluá, es un hombre que tiene su imagen bien fundamentada en el país, y sobrará bancos y amigos por ahí que no le pueden faltar a las buenas personas, y le van a prestar su billetico para que subsane lo del centro de alto rendimiento que no pudo hacer con el dinero de Atlético Nacional. Un consejito muy fraterno, hombre, yo no sé nada de finanzas, porque yo no he sido financista, yo soy un pobre periodista y nunca estudié finanzas, pero sí sería muy bueno que Nacional corriera a depositar cuanto antes esa plata para que después, mañana, no venga otra demanda, porque se demoraron en depositar la plata que ordenaba el TAS. Ojalá, pues, hagan el esfuerzo, me imagino que harán el esfuerzo, seguramente, para hacer ese depósito cuanto antes, para evitar demandas posteriores, pese a que el señor dueño del Tuluá ya anunció que va a ir a otras instancias, a otros tribunales, irá a la Cochinchina, irá a Neptuno, irá a Marte, para ver cómo salva los cinco millones de dólares que él apetece por la mala actitud de un subordinado suyo, que en mala hora pasó por el equipo Atlético Nacional. De todas formas, Nacional es un equipo que, como todos nosotros, tiene que someterse al problema actual, vendrán seguramente paras, pero ojo que aquí va a haber un problema delicado. Si hay que parar los equipos de fútbol, entonces esos contratos que hay escrito, ¿qué? Hay que pagar las pagas, porque si yo soy empresario, es que el fútbol no se puede jugar virtual y no pueden ir los jugadores a entrenar con un computador. ¿O no? ¿O sí? Pues de pronto miran los que saben tanto de esta vaina, que puede ir el profesor Osorio a reinstrucción a sus jugadores por un computador para que se pare en un campo de fútbol. Pregunto yo. ¿Y usted qué cree? Entonces, ¿será que los contratos que están vigentes a un trabajador que no está trabajando se le deba cumplir? Pregunto yo. ¿Doctores tiene el fútbol colombiano en su parte directiva? ¿Quiénes sabrán dar la respuesta del caso? El fútbol, señor González, no se va a acabar. El campeonato se suspende por unos días mientras pasamos esta crisis que está afectando a todo el mundo. O sea, estamos viendo que en estos momentos en Europa y en todo el mundo prácticamente pararon el fútbol. Y será por un tiempo, pues será por un tiempo, eso no va a ser determinado, así que los clubes pararán. Nosotros tenemos próximamente un evento que nos tiene... Es un tema de salud. Vean, 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 vean. Nosotros tenemos aquí un problema... Y el saludo ante todo. Nosotros tenemos un problema con la Comebol y con la FIFA y es que viene la Copa América. O sea, con esta situación, Colombia está en condiciones de realizar la Copa América. No, pero es que ya todo eso lo sabemos. Por eso. Entonces, la Copa América, ¿no? O sea, aquí el campeonato se va a reanudar tarde o temprano y a los jugadores tienen que seguir jugando. Es que ya todo eso lo sabemos. Tienen que seguir jugando y les van a pagar. Pero mientras están parados, ¿qué? Mientras están parados, ellos tienen un contrato con un equipo hasta final de año, así que no se preocupe. Y el campeonato se va a jugar. Ahora, lo que nosotros necesitamos es que la FIFA determine... Eso sí, que la Copa América no se juegue este año. Es que la Copa América se juega cada cuatro años. Entonces, que la placen para el otro año y la jueguen si quieren tres o en otros cuatro años. La pueden posponer. Y nos sacan de paso del problema que nosotros tenemos aquí porque no sé cuántos días durará el fútbol parado en Colombia. De pronto un mes o más, no sabemos. Don Gustavo Osorio, qué feo le fue a Medellín esta semana, ¿no? Sí, le fue. Lo cascó River, lo cascó el Boca. Le dio muy duro el Boca, hermano. Boca, Boca nos ganó por el mal planteamiento del técnico. Porque uno no puede ir cuando está en inferioridad, en inferioridad en cuanto a nombre se refiere, a encarar un partido de tú a tú. Entonces, Medellín tenía que haber hecho lo que hizo Atlético de Madrid que acaba de eliminar esta semana que terminó al encopetado Liverpool. como le ganó y lo eliminó, lo esperó, lo esperó y lo atacó en el momento preciso. Eso tenía que hacer Independiente Medellín porque me dirán algunos, ah, pero es que Medellín jugó 35 minutos fenomenales. Sí, pero no le hicimos un gol. Entonces, la mejor definición la dio Carlos Tevez. ¿Qué dijo Carlos Tevez cuando terminó el partido? Dijo, ellos nos dominaron el primer tiempo, pero no nos hicieron daño. Esa expresión define lo que fue el primer tiempo y parte del partido. Porque ya en el segundo tiempo el equipo de Boca nos arregló y no sé por qué en el segundo tiempo nosotros bajamos tanto el rendimiento como si lo hubiéramos metido todo en el primer tiempo y en el segundo tiempo los jugadores arrastraban las piernas. Entonces, yo creo que queda de elección que uno no puede salir como muy gato bravo a encarar un partido cuando las armas son inferiores a las del rival. Así de sencillo. Entonces, queda esa elección. Y a trabajar, no a parar. El señor González la pone como si ahora hay que trabajar por el computador que hace en la casa. Papito, todos no tenemos coronavirus. Entonces, mire, mire esto. No, no, no. A campo, de acuerdo a lo que yo he leído, a campo abierto y son deportistas de alto rendimiento, no les va a entrar el virus. No está en el aire. En campo abierto, no, no. El virus no está en la atmósfera. Exactamente, exactamente. Por eso hay que lavarse bien las manos, no como se lavan algunos, no. Hay que lavarse bien las manos. ¿Cómo Raúl, por ejemplo? Hay que lavarse bien las manos porque el coronavirus, precisamente es una coronita que es grasosa y por eso hay que estarse lavando las manos bien lavadas para que no nos entre ese virus. Por eso estoy de acuerdo con el presidente en lo que acaba de decir, nuestro presidente Iván Duque, en lo que acaba de decir, mire, acá nosotros, nosotros con esa medicina preventiva vamos a tener fútbol rápidamente. No nos va a pasar lo que les pasó en Italia. En Italia los cogieron con los calzones abajo por folclóricos. Y a esta hora los hospitales colapsan. Y lo mismo estaba pasando en Brasil hasta hoy, cuando el técnico de gremio... Renato Portaluppi. Renato Portaluppi salió. Y mire que ese tipo era muy indisciplinado. Y hoy puso el dedo en la llaga y les dijo, señores, salgamos a la cancha con tapabocas y exijamos que se pare el fútbol. Ellos muy folclóricos allá jugaron esta semana un partido de 60 mil personas. Hubo 60 mil personas. Claro que ni fútbol jugaron, jugaron kickboxing. Porque hubo ocho expulsados. Ah, partidos de gremio e internacional. Pero ya hoy, con la presión de gremio, las autoridades del fútbol en Brasil pararon ya el fútbol. Ayer jugaron la puerta cerrada en Argentina, pero ya también pararon porque River también. River también se hizo ver y presionó. River cerró el estadio. River ayer no se presentó a jugar el partido contra Atlético Tucumán. River no se presentó a jugar el partido contra Atlético Tucumán. Y el árbitro del partido dejó en el informe que no lo dejaron entrar ni al estadio. Cerraron el estadio. Cerraron el estadio. Eso tiene que hacer el árbitro. Pero va a perder los tres puntos. Es que el árbitro llegó al estadio. Pero hizo que se suspendiera el fútbol en Argentina y por ende también los colegios cerraron para dar las clases. Fue al estadio, se presentó, llegó, dijo, acá estoy yo, yo quiero cobrar. Llamó a una escribana, le hicieron el acta, no se presenta a River, le van a dar los puntos a Atlético Tucumán. Le van a dar los puntos. Le van a dar los puntos a Atlético Tucumán. River cerró el estadio, cerró el estadio. Nadie podía entrar, ni los árbitros. No se pudo jugar el partido. Bueno, pero presionó para que parara por ahora el fútbol. Entonces, entre más, esto para todo el mundo. Si nosotros extremamos las medidas, como dice nuestro presidente, la medicina preventiva, vamos a salir más rápido de este problema y no nos va a pasar ni lo que le pasó a los italianos y tampoco a los españoles, porque hoy acaban de morir 152 personas en España y hay cinco jugadores del Valencia contagiados, entre ellos el señor... Ezequiel Garay. Ezequiel Garay, jugador argentino. Está bien informado el charrúa, hombre. El escribano del charrúa. Bueno, seguimos... El escribano de la noticia. Seguimos en el superdata. Y yo estoy, como dice nuestro gobernador, el doctor Aníbal Gaviria. Estuve en la rueda de prensa del día jueves con el alcalde acá, en el piso 2 de la gobernación. Inclusive lo saludé y me dijo, Rafa, no, 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 de mano no. El saludo es así, así, de codo. Cirujano, dale. Hola. Cirujano, dale, a ver. Es usted que le gusta saludar de beso. Pilas, ¿a usted le gusta saludar de beso? Así es, sí, sí. A ver, Cirujano. ¡Ah! Argentina, Uruguaya. Que se saluda de beso a los hombres. Bueno, Rafa, segunda vez que se suspende el fútbol colombiano, ¿no? La recordamos la primera vez en el 89 cuando asesinaron al árbitro Álvaro Ortega. La noticia hoy en el mundo es que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Javier Tevez, dice que va a cancelar definitivamente el fútbol en España. Falta el 25% del desarrollo del campeonato, pero dice, eso vamos a tener que dejarlo así. No ve una perspectiva mejor y la infección que viene, la cantidad de pandemia viene en España es impresionante. Deportistas colombianos que están con el virus, lo de Fernando Gaviria, el ciclista. Rogamos a Dios para que se recupere el mejor velocista colombiano de etapas en el mundo. Hubo un chico del River Plate, Tomás Gutiérrez, de 20 años, colocó las alarmas en el River Plate, hicieron los segundos exámenes y salió menos mal que negativo lo de Tomás Gutiérrez. Hoy el tema es que se cambian los planes de los equipos de fútbol, al menos en Colombia. Ya Nacional sacó un comunicado, Medellín sacó otro comunicado, Nacional por ahora no aplaza, no coloca quieto al equipo profesional, va a seguir trabajando el equipo profesional, pero dice, trabajos de choque personalizado, ejercicios individualizados de trabajos físicos, mucha higiene, fortalecimiento del sistema inmunológico, etc., etc., dice Atlético Nacional. El Medellín dice, paramos el equipo, último comunicado hoy del Medellín, dice, paramos el equipo, ni entrenamiento, ni mañana, ni por la tarde. Me ha dicho, cuando Valencia es media hora, me dice, el gerente deportivo del Medellín, dice, a las cuatro y media vamos a tomar una determinación, si el equipo sigue parado, todas las categorías y equipo profesional, o qué vamos a hacer. Lo mismo, he hecho un paneo con los diferentes presidentes del equipo en Colombia. Ramiro Ruiz me dice, también por la tarde vamos a tomar una determinación, si paramos al equipo profesional, no más prácticas del envigado. Hablé con Pitir Salazar de Millonarios, con Tulio Gómez, y todo está sobre las cuatro de la tarde reuniones en la mayoría de los equipos de Colombia para tomar una determinación. Pero esto nos abre los ojos también el sistema de salud de Colombia, Rafa, compañeros y televidentes, ¿no? Porque, volvemos a decirlo, hay que aprovechar de que estamos mal también en otras áreas. Como en el último año, en desnutrición, 260 menores muertos en Colombia. Y como en dengue, más de 103 muertos del año pasado a hoy en día en Colombia. Por coronavirus ya 45, pero ninguno se ha muerto. Pero, por supuesto, tenemos que seguir, ojo a visor, en esta situación, mi semáforo, Rafa Gordova. Bueno, muy bien. Seguimos en el debate. Don Juan Diego Arroyave, a ver, como el gobernador de Branimar Gaviria. Mejor darle la mano que haga la vuelta a él. Ese es así de codito, papá. Sí, señor. Y no siga las del cirujano. Un saludo de beso. No. Venga, Martán del Cortuluá, ¿sí cabe esa demanda? ¿Sí cabe la demanda del señor Martán a otros tribunales? Don Rafa Gordova, muy buenas noches. Saludo para usted, para todos los televidentes. Y bueno, lo que pasa es que nadie quiere perder una demanda. Nadie quiere buscar hasta las últimas instancias. Se ha dicho que la última instancia es el fallo del TAS para el tema de Atlético Nacional y el Cortuluá. Que ya el TAS, pues, obliga a Nacional a pagar ese rubro que podría pagar el equipo verdolaga. Pero él ha anunciado que va a llegar a un tribunal de Suiza. Que va a llevar el caso a un tribunal suizo para que ellos estudien el caso y que miren también una posibilidad de él tomar por allí una posibilidad de salvar el caso. Pero me parece que por ahí creo que está dando tumbos el señor Martán. Porque no va a llegar hasta allí. Y es más, se ha dicho que entre los casos que han ido a este tribunal, los casos que se han llevado a este tribunal, la gran mayoría, un 95, 96% de los casos han continuado, o sea, quedan en el mismo fallo. O sea, que sería seguir gastando dinero, seguir gastando tiempo, seguir ahí en un caso que ya, si fallaron, listo señor, se acabó el tema. Ya caso juzgado, Nacional le pagará su dinero y listo, el dinero que corresponde, ¿no? No los 5 millones de dólares, que eso se había elevado casi a más de 10 millones de dólares ya. Y tenía mucha gente contenta como si la pata fuera para ellos. Y se estaba... Y un montón de gente contenta en este país, directivos del fútbol, contentos. Periodistas contentos porque te hagan a Nacional envainado, contentísimos. Como si la pata fuera para ellos. Felices de la moña. Y llamaba antes los días a Martán a decirle, pa' adelante, presidente, pa' adelante. Como aquí todo el que dirijo un equipo de fútbol es disque presidente. Y es el trato que le dan. Pa' adelante, presidente, ¿cómo está, presidente? Pero el más amigo de él es el señor Arroyave. No, señor. Presidente, no vaya a dar un paso. Sigue usted con los temas de... Pero, señor, una cosa es la amistad y otra cosa es el problema. Yo no tengo amistad con él, simplemente tuve contacto con él como periodista hacia un dirigente de un equipo de fútbol, pero no más. No pasa más. No pasa nada. Pero yo no estoy hablando de Arroyave, estoy hablando de otras personas que incluso están aquí y no es Arroyave. Todos los días, presidente, ¿cómo está, presidente? Ojo, no vaya a dar un paso atrás, presidente. Cristo Plata es un día, presidente. Oiga, como cada que el señor González señala a alguien, la cámara inmediatamente, no sé si por efecto o por qué, por reflejo, me toma a mí. No, señor, no tengo nada que ver con el asunto. Nada que ver. Como estábando, presidente, ya digo que ahora estarán encima diciendo que contrademande al Tribunal de las Malvinas. Que allá de pronto se reparen bolas. Le voy a pedir un favor, González, ponerte un tapabocas. A ver si nos deja hablar aquí a Juan Diego, hombre. A ver, dale, Juan. Seguramente estarán recibiendo letra o cátedra para el tema de la demanda, pero esto ya creo que es un caso juzgado y me parece que ya seguir en adelante alargando este tema es seguir en lo mismo y me parece que hay que perder tiempo y perder dinero. Lo cierto es que Nacional, con todo lo que ha pasado y con esta situación, una de las decisiones que tomó esta semana fue no tener más contacto con la prensa, no atender más a medios de comunicación para poder seguir y trabajar internamente lo más aisladamente posible esta situación que se está presentando en Colombia, el tema de salud, el tema de la pandemia. Y el equipo sigue, va a seguir sus sesiones de entrenamiento y el técnico ha sido muy claro, va a seguir con su fundamento logrando ubicar algunos jugadores que no han todavía entrado en el círculo que él pretende, irlos ambientando, que vayan tomando el camino que se pretende con este Atlético Nacional y aumentando las sesiones, qué es lo que quiere él, entre más sesiones tenga, para ir fortaleciendo su equipo y le recuperando, poniéndole la memoria a punto y cuando se reinice el torneo, arrancar eso sí con un equipo ya sólido y definido en lo que él quiere para este semestre. Básicamente es lo que se está trabajando en Nacional, esperamos que esta semana muy pronto se dé nuevamente el inicio al fútbol y que ya el equipo verde pues siga demostrando el por qué sigue siendo líder del torneo colombiano. Bueno, don Juan Diego, y nosotros pues seguimos en el debate. Le damos la bienvenida al charrúa Andrés Cuello Núñez. En Uruguay, tu país, ¿cómo va con el coronavirus? Ya llegó... Ah, sí, sí. ¿Quién saluda así? El doctor Aníbal Gaviria, nuestro gobernador. Buen trabajo, gobernador. Hola, Rafa, hola para todos. Cuatro casos de coronavirus en Uruguay. ¿Cuatro? Cuatro. Dos en Montevideo, dos en Salto. Permítame, Rafa, mandarla a la gran... a una señora que es estilista de moda, que vino de Italia, de forma irresponsable, se fue a un casamiento, estaba enferma, se fue a un casamiento con 500 personas y ahí empezó el coronavirus. Carmela Ontu se llama. ¿Sabés cómo me acuerdo de vos, Carmela? Carmela Ontu, ¿sabés cómo me acuerdo de vos, Carmela? No te tengo acá, te tengo en otro lado, censurable que no lo pude mostrar en televisión, impresentable esta mujer. Llegó de Italia, fue y... ¿De Italia, tía? No, 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 impresentable. Dos en Montevideo, dos en Salto, son los cuatro casos de coronavirus. Pero se esperan 500 los que va a contagiar a esa señora. 500 habían en el casamiento, impresentable esta mujer. No, no, yo te digo una cosa. Desde que no se le ha tirado la luna, ni era a los novios, se le ha contaminado todo esta... No sé, ahí no sé, no sé, ahí ya no sé, ahí ya no puedo dar más o menos detalles. Lo que sí, en ese casamiento de los chetitos de Carrasco, en el casamiento de esa gente de mucha plata, estaban varios gobernantes de Uruguay, varios. Hoy uno de ellos tiene coronavirus, Pedro Bordaberri, hace un rato acaba de decir que tiene coronavirus. Mamita querida, lo que no se espera. Pero por ahora hay solo cuatro casos de coronavirus en Uruguay, y con el de Pedro ahora son cinco. Bueno, Boca Juniors jugó en Argentina, en Mendoza, en un partido con el equipo de Godoy Cruz. El presidente de Godoy Cruz siempre se frota... Cada vez estaban borrachos festejando. Se frota las manos, Godoy Cruz, cada vez que le toca jugar en Mendoza, un estadio hermoso, un estadio Malvinas-Argentina. Pero a puertas cerradas, el presidente de Godoy Cruz perdió un millón de dólares. Boca jugó, ganó 4 a 1 y no fue nadie. Ni siquiera los periodistas pudieron ingresar solamente a las cámaras de la televisión de los que tenían los derechos de televisación. ¿A dónde quiero llegar yo? Entiendo la posición de Luciano a hablar del empresario, del contratista, de la responsabilidad del club. Pero ante todo está la salud. Y lo que uno tiene de mayor tesoro es la salud. Entonces, cuando es salud, ya el fútbol vale H, para no decir otra cosa. Es la verdad. Entonces, la salud en primer lugar, ese término viene más que nunca. Esa oración está más que de moda. En la Juventus en Italia, Rugani, defensa titular de la Juventus, tiene coronavirus. Entonces, a Cristiano Ronaldo le dijeron, ¡Uh! Apareció el coronavirus. Ah, no, no, no. Cristiano Ronaldo, váyase para su casa. Él está en su casa de siete pisos y está aburrido. Está en Madeira. Está aburrido porque está en su casa de siete pisos. Está aburrido. Dejate de coder, Cristiano Ronaldo. Y en el Arsenal de Inglaterra, el técnico Mikel Arteta, que creo que es español, ¿no? Sí. También tiene coronavirus. Y así van a aparecer varios jugadores que, ojalá no sea así, tengan a dar a conocer qué es lo que les está pasando y si están en mejoría o no. Por suerte, gracias a Dios y por todo lo que se viene haciendo aquí en Colombia, ningún deportista de fútbol hasta este momento tiene coronavirus. Bueno, muy bien, don Charrua Cuello Núñez y en la mesa del debate de la polémica saludamos a don Elkin Lató. Le pregunto a don Elkin, en estos momentos, ¿cuántos contagiados hay en el país del coronavirus? Y especialmente en Antioquia, ¿qué dice la Secretaría de Salud del departamento, don Elkin? Hola, don Rafa Gol, con la otra que yo soy surdo. El saludo muy cordial para usted, compañeros, televidentes, internautas. Este es el súper debate con los temas polémicos del día. En nuestro país, la noticia es que son parcialmente 45 casos de coronavirus y la Dirección Seccional de Salud del departamento de Antioquia acaba de emitir un comunicado y la tabulación da 8 casos. A propósito del tema, quiero darle mérito, cepillo a don James Rodríguez, porque este tipo de personas que tienen influencia a través de sus redes sociales, en este caso como deportista, envió un mensaje que me llama la atención y me gusta. Dice, El interés común debe primar sobre el particular. La manera de sobrellevar este episodio es acatando las disposiciones de los gobiernos y el autocuidado. ¿Sabe quién escribió? Escribió, señoras y señores, Luis Muriel, que en este momento juega en Bérgamo y en ese sector del país, en Italia, es donde está el foco, el centro del coronavirus. Y dice, Colombianos, a propósito de esta situación creada por el coronavirus, mi invitación es que a que tomen precauciones y seguí las indicaciones de las autoridades competentes de lo que no pase, lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en territorio italiano. Hay un deportista colombiano de marca mayor a nivel internacional que tiene coronavirus y que la última información muestra que está en cuidados y va bien. Hablamos de nuestro ciclista antioqueño Fernando Gaviria, que ojalá se recupere, señoras y señores. Claro, el interés particular no debe primar aquí el general. Pero mire, hay equipos en el fútbol colombiano que en su momento cuando la de mayor dijo, señores, los partidos del fútbol colombiano van solamente por TVA Televisión Cerrada, dijeron, Nacional, Independiente, Medellín, que son los que más llevan público en Colombia. Primero Nacional, segundo Medellín. Primero Nacional, segundo Medellín. Millonarios, América, dijeron, señores, nos afectan la taquilla. La gente nacional advirtió que el 30% de sus ingresos pertenecen por tema de asistencia. Es que Nacional lleva más de 35 mil espectadores por partido al estadio. Señores de Di Mayor, sentido común, como dice don Rafagol, esto no va a durar toda la vida. Aplácenlo, porque hay equipos que sí llevan gente al estadio y cuando la recreación es muy poca en este país que se entrega y los equipos la dan, señores, paremos un rato, pero por favor, no Televisión Cerrada, porque esto afecta a muchas familias y demás. A puerta cerrada. A puerta cerrada. Finalmente, don Gustavo, siempre he considerado en el fútbol que el que sale a empatar termina perdiendo. El que sale a empatar termina perdiendo. Es válido que Medellín haya atacado en Argentina, no me choca. Pero es que usted no puede taparse la cabeza y descuidarse los pies, porque falta un volante de primera línea en ese independiente Medellín para cuando Boca estuviese atacando. Pero para la amistad también se necesita claridad. Don Raúl, este es el ejemplo del por qué se debe organizar un equipo con buenos jugadores para Copa Libertadores. Y finalmente, presidente nacional, don Juan David Pérez, aplausos para usted. Usted tuvo que ver mucho para que en el TAS no tuviese que pagar nacional más de 5 millones de dólares. Sigo insistiendo, es el dirigente en el fútbol colombiano que merece ser campeón, porque llegó a nacional con tanta situación y de a poco la ha venido superando. Don Rafael Golinares, le mando el saludo. Ok, don Lavo. Le retornamos el saludo. Esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. ¿Sabía usted que un club deportivo puede reclamar derechos de formación o mecanismo de solidaridad? Derechos de imagen, compliance deportivo y dopaje. En The Sport Law Fair te asesoramos en derecho deportivo, derecho fiscal. Llevamos procesos arbitrales ante el TAS y FIFA. Asesoría gratis. Contáctanos. Consejos de educación financiera. Consejo número 4. Sáquele provecho a sus ahorros. Con el CD de Cotrafa, garantice su rentabilidad a tasa fija. Cotrafa.com.co. Vigilado superintendencia financiera de Colombia. Adscrita a Pocacop. Río Soluciones Inmobiliarias. 503-1578. El lugar donde quieres estar. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Bueno, retornamos al Superdebate. Este viernes pasado originamos el Superdebate que emitimos de 12 del día a 3 de la tarde desde el municipio de Bello. Estuvimos en la plaza pública hablando con la gente. Normalmente lo hacemos en una alianza que tenemos con DirecTV. Y allí hablamos con la gente. ¿Qué piensa la gente si los partidos deberían suspenderse, jugarse a puerta cerrada por el problema del coronavirus? Y estos respondieron a la pregunta de Don Elkin. La Poc. Aquí, municipio de Bello, el gran equipo de Rafa Golinares estuvo en el parque de Bello y entrevistamos a los hinchas de corazón, los verdolagas, los escarlatas. Ante el tema del coronavirus y lo que propone el gobierno nacional, ¿usted qué piensa? ¿Que el campeonato debe suspenderse o se juegue a puerta cerrada, el campeonato del fútbol colombiano? ¿Las divas del fútbol opinan? Pues no, creo que no es viable que se juegue a puerta cerrada. ¿Que se suspenda? ¿Usted qué dice? Sí, que se debería de jugar a puerta cerrada porque es como una situación que ya es a nivel mundial. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué más querida? Yo opino que, pues prefiero que se suspenda. No me gustaría que se jugara a puerta cerrada. ¿Y usted qué dice? También es mejor que se suspenda porque yo creo que toda la hinchada va a querer ir a apoyarlos. ¿Usted qué dice, señora? Que se suspenda. ¿Que se suspenda? ¿Usted cómo se llama? Luisabelus. ¿Usted sabe que hace unos frijoles tan buenos? Muy buenos, cuando quiera lo invito. ¿Que se suspenda? ¿Usted qué dice? Que se suspenda. ¿No a puerta cerrada? No a puerta cerrada, que se suspenda totalmente. ¿Usted es hincha de qué? Del Independiente Medellín, del Deportivo Independiente. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? De Nacional. A ver, dele un besito, un besito. Ah, no, por el coronavirus mejor que no. ¿Opinión? Yo estoy de acuerdo que el torneo siga, pero no lo suspenda ni lo jueguen a puerta cerrada, porque así no sería fútbol. Un partido de fútbol sin la hinchada no es partido. Eche no joda, muñeque burro. Salúdeme así mejor, vea, eso. ¿Usted qué dice? No, Nelkin, con estadio lleno, así se anima más Nacional a ahogar más fútbol. Muy bien, Verdo Lagos. Es como un entreno en guarne. ¿Usted qué dice? No, que haya público, que no lo cierren. Qué buen pecho, lo felicito. ¿Usted qué piensa? No, que lo suspendan. ¿Sí? Sí, sí. Que lo suspendan. Venga, joven, usted que tiene, oiga, está, vale plata esa cadena. ¿Usted qué piensa? Que lo suspendan. Que lo suspendan. Mejor que lo suspendan por la salud. Por la salud. A ver, salúdeme así porque ya, ahora sí. Que suspendan el torneo. Soy hincha de América de Cali, una hinchada grande y que lo suspendan. Oiga, se ve que usted tiene buena hinchada. Yo no. ¿Usted qué dice? Ah, que lo suspendan hasta que eso se acabe. No, no que se suspenda. Que podamos seguir con el torneo a puerta cerrada para tomar las medidas preventivas. ¿Usted qué dice? Que sigamos con el torneo, pero a puerta cerrada. ¿Ustedes son casados hace cuánto? Hace año y medio. ¿Quién enamoró a quién? Los dos nos enamoramos. Pero déjala hablar, hombre. Así es usted en la casa, pues. ¿Usted qué prefiere? Prefiero ver la pasión, ver el fútbol. ¿El fútbol? Oiga, ¿usted por qué tiene el...? Me operaron. Ah, pero no es por el coronavirus. No, no es por el coronavirus. No tiene coronavirus. No tengo coronavirus. Afortunadamente. ¿Usted qué dice? Lo mismo. La pasión es verlo. ¿Cierto? Sí. Oiga, ¿usted se ve más pintas? Sí, eso me ha dicho. Ya es el primero que lo dice. ¿Qué piensa? Pues la verdad pienso que lo mejor es que se aplace mientras se soluciona el problema. Amiguito, ¿cómo me le va? ¿Usted qué piensa del tema? Que se debería de aplazar. Esta nota se hizo con todos los hinchas de corazón en el parque del municipio de Bello. Nuestra alianza con DirecTV y Rafa Gol Radio y Televisión los acompañó a todos ustedes. Les habla Oscar Andrés Pérez Muñoz, alcalde de Bello. Especial, felicitaciones a nuestro gran amigo Rafa Gol y a todo su equipo en sus 20 años. Rafa Gol. Cordial saludo. Les habla Diego Agudelo, alcalde del municipio de Girardota. Para felicitar en sus 20 años al equipo, al gran grupo de Rafa Gol. De verdad, es un placer para los antioqueños tenerlo en nuestro territorio. Hacia adelante. Rafa Gol. ¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial para el equipo de Rafa Gol, que cumple 20 años. Un abrazo muy especial y que sigan cumpliendo muchos años más informando a todos los antioqueños. Rafa Gol. Con el saludo les habla Alejandro Duque, director de Divas del Fútbol. Felicitaciones a Rafa Gol en sus 10 años, siempre con el apoyo con nosotros al fútbol femenino. Que sean muchísimos más, 20 años, que sean 100 años más. Soy Adrián Jovel, líder de ventas de DirecTV en la ciudad de Medellín y de toda la zona metropolitana. Y hoy quiero darle un mensaje grande a todo el equipo de Rafa Gol en sus 20 años. Felicitaciones y como siempre, sigan adelante. Bueno, dos hinchas quieren que el campeonato no se juegue a puerta cerrada. La gente quiere ver el partido, la gente quiere estar ahí apoyando y respaldando a los jugadores. Lamentablemente, ya ni a puerta cerrada, ni por televisión cerrada. Se puede jugar a puerta cerrada, pero también se puede televisar el partido. Ninguna de las dos. ¿Qué conclusiones saca, Luciano? Yo estoy de acuerdo en que lo jueguen a puerta cerrada. ¿Qué hacemos, pues? Es una emergencia. Serán uno o dos partidos a lo sumo, porque esto no va a durar toda la vida y seguramente no hay cuerpo. Yo creo que lo resisto, partiendo de esa base. Es una emergencia que no va a durar toda la vida. Uno o dos partidos a puerta cerrada. Yo creo que a nadie le va a quitar la pasión y el fervor por el fútbol. Eso sí, eso sí, que el canal que esté transmitiendo el partido responda por sus deberes con los equipos protagonistas. No, como esta pandemia, esto no es ahí como de gracia, esto es complicado. En los países en donde se jugó a puerta cerrada este fin de semana, ya tomaron la determinación de no jugar por ahora. Así que esto no es jugando realmente, la cosa es grave. Entonces, teniendo en cuenta eso, me parece que los directivos también tienen que caer en cuenta. Sí, se pierde plata y todo lo que quiera, pero yo creo que en vez de quejarse, en vez de quejarse porque esto nos afecta a todos, ellos debieran de poner al servicio del país, del presidente de la República, los jugadores, para hacer campañas. Porque a los jugadores de fútbol les creen, así que salgan todos a hacer campaña en los medios de comunicación y verán que nos va mejor. Acaba de hablar el presidente de la equidad, Carlos Zuluaga, y dice que es una quiebra para los equipos, no tener fútbol. Están pasando por una situación crítica y fuera de eso esta situación. Las nóminas no paran, los gastos fijos continúan, ahora hay que hacer una inversión de gastos de prevención, etcétera, etcétera. Ellos en el fondo, Rafa y compañeros de televidentes, quieren fútbol a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque al menos van a recibir la platica de la televisión. Recuerden que tradicionalmente hay una plata de la tradición hace unos años atrás de los 36 equipos que lamentablemente se reparte equitativamente entre los 36 equipos de la A y de la B. Algo injusto, por eso lo del G9 el año pasado a comienzos. Pero lo que por supuesto no se va a recibir plata, todavía no se recibe plata es de la venta del fútbol internacional de Colombia. Y por supuesto tampoco lo de premio, recuerden que hay 200 mil suscritos, tiene que haber 500 mil. Yo sí creo que se debería jugar a puerta cerrada. Yo pienso para que los equipos colombianos no desaparezcan, la situación es crítica en ellos y al menos van a entrar la plata de la televisión. El problema es sí, jugarlo a puerta cerrada, pero cuántos gastos genera el hacer este tipo de fútbol y la gente quiere ver y disfrutar el espectáculo en la cancha viendo a su equipo en vivo. O sea, ante esta situación, lo más sano, lo más saludable es, toca parar por necesidad, toca parar el fútbol. Las principales ligas del mundo no están siendo aprovechadas de la mejor manera, no se está jugando ni siquiera a puertas cerradas. Y además el hincha de nacional mira de reojo, ¿no? Porque si suspenden el campeonato y no se juega más durante el año, el campeón es nacional. Yo sí pienso en la gente, yo sí pienso en la gente, es que nosotros nos debemos a la gente. Que se suspenda por un momento, señoras y señores, estos compromisos, porque seguramente esto no va a durar toda la vida. Y si van a hacer uno o dos partidos, ¿por qué no esperar entonces? Entonces, en este país tan poca recreación que se le da a la gente, los equipos de fútbol que proponen compromisos con público, esperen, esperen, porque la televisión cerrada mata muchas cosas, mata la pasión, señores. Bueno, muy bien, Don Elkin Leó, ahí tenemos conclusiones realmente del problema que está afectando a todos los clubes del fútbol en Colombia. Esta pausa y ya regresamos con ustedes. Y la pausa la hacemos a nombre de Linesport. Linesport, linimento deportivo fabricado con base en semillas de cannabis. Linesport, linimento deportivo en aerosol. Ideal para aplicar en masajes musculares en el calentamiento precompetitivo, en calambres y contracturas. Presentación 200 mililitros, BKM, Pharma, medicamentos de calidad y confianza. Y prepárate para obtener un alto puntaje en el IFEX Saber 11. Compre IFES Formarte, dictado por los más tesos. Llama en Medellín 444-0404 o ingresa a formarte.edu.co. ¡Los más tesos! ¡Formarte! También virtual. Ya vuelve El Superdebate por Teleantioquia. Con Directiv y prepago, siempre ganas días gratis. Más canales o descuentos. Pide tu promo por WhatsApp. Envía la palabra a mi promo. Espacio, el número de tu recarga y listo. Disfruta tus beneficios. Cuando venga a Medellín, Hotel Cabo de la Vela, lo hicimos para usted. 34 habitaciones con toda la comodidad y el confort que usted se merece. Sea personal, en familia, grupo o persona, su lugar está aquí. Circular cuarta número 7072 en Medellín. Hotel Cabo de la Vela, punto com. Colchones Ego Flex. Ego Flex. Ego Flex. Teléfono 260-4021. Ego Flex. Llega a Bello, la octava versión del Draft Colombia. La más grande veeduría de jugadores del fútbol. 4, 5 y 6 de abril en la cancha A de fútbol auxiliar del Tulio Espina. Jóvenes de 14 a 20 años serán calificados por técnicos profesionales. Informes en www.draftcolombia.com y a través del Facebook e Instagram. Draft Colombia, el original. Consejos de Educación Financiera. Consejo número 6. Mantenga su crédito al día. Evitará intereses de mora y costos de cobranza. Cotrafa, punto com, punto com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacó. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Bueno, aquí estamos en El Superdebate. ¿Qué dicen los cibernautas a esta hora sobre el tema que estamos tocando en esta noche acá en El Debate? Don Elkin Lavó, ¿qué dicen? Dice David Montoya Gómez y le explica, don Luciano, ¿los jugadores los vamos a exponer en aeropuertos y aviones? Ellos no son personas sino fichas de ajedrez. ¿Han pensado en el desplazamiento de los jugadores si se juega a puerta cerrada? ¿Es pregunta o es opinión del señor? No, ok. ¿Ya planteó su opinión? ¿Y cuál es su respuesta? No, yo no tengo respuesta ante una opinión, es que no pregunta nada. No, él dice, ¿qué piensa de lo que estoy diciendo? Y ya le planteé lo que él dice, ¿está de acuerdo con él o no está de acuerdo? No estoy de acuerdo con él. Bueno, muy bien. Le preguntaron a don Gustavo Osorio, ¿qué responsabilidad tiene Andrés Sinisterra, Aldo Bobadilla y el máximo accionista de Independiente Medellín por lo que pasó en Libertadores con los dos? Claro, tiene responsabilidad el técnico porque escogió mal la nómina, puso dos peladitos que no están para un partido en la bombonera y segundo es llevarlos al crematorio y segundo el dueño del equipo también porque faltó un goleador. Había que haber arreglado a Cano sí o sí y si no se podía con Cano contratar un goleador así de sencillo. Gildardo Martínez, le dice a don Augusto, ¿qué sucede en el tema del dinero que pide, por ejemplo, el presidente de Santa Fe en cuanto al fútbol por TV que no les han dado? ¿Cómo es esa situación? Ah, no, es el fútbol internacional. Hubo la asamblea ordinaria el jueves pasado y en Bogotá quedaron de que en 100 días esa empresa norteamericana tiene que ya empezar a entregar parte de los 60 millones de dólares que se prometió. Se vendería el fútbol internacional para ser visto en diferentes países del mundo. Mauricio González Sánchez, le dice a don Juan Diego Arroyave, no respondió la pregunta, ¿está de acuerdo con la situación del señor de Tuluá de Mandara Nacional o no está de acuerdo? Sí, la respondí, claro, que no tenía ninguna facilidad de hacer un proceso con un tribunal suizo porque eso es alargar algo que no le van a fallar a favor. Usted sería gastar, perder tiempo y perder dinero. Le dice Juan Carlos García, dice, saludos a la mesa. Raúl Giraldo no va a vender porque cuando le ofrecen vende al Medellín como si fuera el Real Madrid. ¿Qué sabe usted, Charrua? ¿Se han acercado a Independiente Medellín para comprarlo? ¿Cree que el máximo accionista lo vendería si le ofrecen? Con un 3 a 0 de boca, ¿quién puede comprar a Medellín en esta situación? Prefiero esbozar una sonrisa. No hay nada. Muy bien, déjémoslo ahí, señoras y señores. Bueno, señor Lavo, ahí estaban entonces las preguntas de los cibernautas con respecto al tema. Tampoco podrían comprar al Junior, que fue todo. Bueno, o sea... Sí, entonces... ¿Ah? ¿Un equipo pierde un partido? Tampoco podrían comprar al Junior. Tampoco podrían comprar al Junior. ¿Qué es la vaga de un internacional o independiente de Medellín? ¿Y del Junior qué tal? Y bueno, pero estamos hablando de Medellín también. Oiga, ningún equipo del mundo según el Charroa se vendería porque todos han perdido. No, pero no es por eso. Acaban de eliminar al campeón de la Champions. Ve, te recuerdo, acaban de eliminar al campeón de la Champions y lo eliminó el Atlético de Madrid, así de sencillo. Además, todos sabemos que llega cualquiera con plata y él no quiere vender. Clarito, no quiere vender. Ah, pero es otra cosa. No, es otra cosa. No, la está arreglando, la está arreglando. No, no la estoy arreglando, es la realidad. La está arreglando. Pero qué salto tan mortal. No diga Charrua que tiene 40 mil oferentes por el equipo. Díganle que sobran ofertas. No hay nada. No hay nada. La verdad es que sí le han ofrecido, pero la quinta parte de lo que él considera que vale su negocio. Y es que el negocio es de él y el que lo vende es él. Claro, el negocio es de él. Y él es que le pone el precio a su negocio. No se lo puede poner la gente. Hay una noticia internacional que acaba de salir. China, que donde salió la pandemia, Rafa, vuelve a la normalidad. Hay pruebas de atletismo que comienzan la próxima semana. En China. Eso lo único que indica es que ellos trataron el tema como era, con cuarentena. Por eso acá, las medidas preventivas que tiene el gobierno son las efectivas y nos acogemos a ellos. Se canceló el Giro de Italia, pero hay gente que dice, hagamos una sola prueba entre el Giro, Tour y Vuelta de Francia y Vuelta de España, que pase por los tres países, pero una sola prueba, no tres. Vamos a ver cuáles son las ideas que se están solicitando. Los mismos inconscientes que quieren que se juegue el fútbol acá. Los mismos. Es imposible. No hay. La salud ante todo. No hay de nada. Duele decirlo. Uno tiene que ver con el tema, pero no hay de nada. La salud en primer lugar. Pero si China es el país que se contagió. El que China tiene plata, China hizo un hospital en 10 días, no se puede comparar con China. Ya va a colocar las pruebas de atletismo, entonces, ¿qué? China es el mejor ejemplo. Porque ellos trataron el tema con la seriedad máxima del caso. Tienen un poder adquisitivo muy importante. Son de las principales empresas productoras. Fíjense que hicieron un hospital en 10 días. ¿Qué país del mundo puede hacer un hospital en 10 días? Colombia. Están a otro nivel. Colombia lo puede hacer en 10 días y 4 o 5 años más. Árdele. Oiga, a propósito. Dependiendo del contratista. Oiga, sí, dependiendo del contratista. A propósito de este tema. Mire, ya hay equipos como el señor Cadena, que está disque preguntando a ver si cómo se puede solucionar el tema. Cancelar los conflictos. Para cancelar los conflictos. Diga, el Ministerio de Trabajo. No seamos así, señoras y señores, respetemos al jugador de fútbol. Que lo diga de vergüenza. Si no sabe el señor Cadena y algunos directivos que piensan hacer eso, una cosa es contrato por servicios prestados, que uno le pagan por la actividad que hace, otra por el tema laboral independiente, si hay o no hay trabajo. Bueno, la pregunta que tenemos esta noche de Rafa Gol, 20 años, es ¿cómo se llama la unidad deportiva de Bello? La respuesta la tiene el doctor Oscar Andrés Pérez. Buenas noches, doctor Oscar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Y a todo tu equipo de trabajo. La unidad deportiva de Bello se llama Tulio Espina. Esta es la respuesta a la pregunta. Rafa Gol, 20 años, de triunfos. Alcalde Oscar Andrés Pérez, esto es Rafa Gol Radio y Televisión. ¿Y el deporte en Bello, cómo va a ser en este cuatrenio? Será protagonista nuestro deporte, será prioritario como el mejor escenario de prevención. Vamos a entrar en la recuperación y modernización de algunos escenarios, tanto de fútbol como de otras modalidades. Y vamos a crear el Instituto de Deportes y Recreación, trabajando mucho con los centros de formación e iniciación deportiva para descentralizar el deporte a todas nuestras comunas y el corregimiento. Usted sigue jugando fútbol, ¿usted le ha tocado bien? Hemos jugado fútbol, ya un poquito más pesado y más tronquitos, pero vamos a volver. Hoy me pusieron un reto muy grande con todos estos amigos de Rafa Gol. Señor, que Dios lo bendiga, muchas gracias. O así, o así, o así, o así, o así, uno ya no sabe, pero señor, que Dios lo bendiga y que le vaya bien en Bello. Un abrazo a la voz, Dios lo bendiga a usted y a toda la teleaudiencia. Rafa Gol, 20 años de triunfos, esta es la pregunta. Bueno, muy bien, don Elquilabó, don Luciano, por favor, me regaló el número del 1 al 233. 200. El número 200 corresponde a la señora Rude Estela Cañas de Castilla. Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. Don Gustavo. El número 15 hoy. El número 15 corresponde al señor Raúl Ospina en Santa Cruz, seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. El número 146, mi señor. El número 146 para el señor Edwin Gómez. Vive en Robledo, siete personas ven en el programa, cuatro hombres, tres mujeres. A ver, señor... Le doy el 183. El número 183 corresponde a Roberto Álvarez en el municipio de Sabaneta. Uy, qué cantidad de personas, ocho personas ven en el programa, cinco hombres, tres mujeres. 77, Rafa. El número 77 corresponde a la señora Doris Palacios. Ella vive en el municipio de Bello y allá también seis personas en el programa, tres hombres, tres mujeres. Yo creo que con esta vaina del coronavirus, mucha gente. Hola, qué cantidad de gente hoy viendo el programa. En casa de aquí, ocho, diez personas aquí. A ver, señor Lavo. En el Twitter o número. Twitter, del 1 al 892. Ehh, 550. 550, arroba Carvajaiva64. Es el ganador el día de hoy. Bueno, perfecto. Luciano, cerramos con vitrinazos. Sí, señor. Para el doctor Carlos Mario Mejía en la gerencia de las terminales de transporte. Para Andrés Arboleda en Colanta, Gonzalo Mejía en Itagüí, Andrés Saldarriaga, Incha Independiente de Medellín. Y para Mauricio Arevalo a esta hora en Bogotá. A Carlos Emilce, Ana María, Edilicet, Carlos Junior, Velosa en UAT, Cundinamarca. Para José David Navarro Polo, en Barranquilla, no se pierde el programa. Para el profesor Hugo Castaño, que dice que no se pierde el programa y manda a saludar a todo el equipo. Hombre. También para el profesor Carlos Silva, en la Comisión de Documentos de la Liga Antioqueña de Fútbol, ahí luchando con su equipo Sanders. Para Giovanni Mesa, en Manrique, San Pablo. Y para usted, el Patígulo de Pan y Café, en Sudamericana, Iván Albeiro y Juan Carlos. Para nuestro gerente de ventas, Juan Gabriel Cerna. Para toda la gente del Hotel Cabo de la Vela, John Saavedra y todo el equipo del Hotel Cabo de la Vela. Para Sebastián Posada, en Cambalache, en Parrilla Argentina. Para Marcelo Vélez, Alejandro, Julián Gómez, Conradino Montoya, Omar Gómez en Yarumal. Elkin Cárdenas, Patricia Restrepo, Alberto Henao. Saludos a todos. Vitrinazo, señoras y señores. Para Felipe Arango y Ángela Molina, nos ven desde Envigado. Y la fotografía, si está, Diana Lopera a Eider Monsalve. Diana Lopera hoy está cumpliendo años en Manrique. Dice que este año sí, con Eider Monsalve. Carlos Alberto Zuluaga, Fabio Humberto Rivera, concejales de Medellín. Bueno, y también tengo para el vitrinado, para el doctor Sergio Roldán en Indeportes, que no se pierde el programa. Para Juan David Rastrepo, para Mauricio Jaramillo, para Diana Toro, la directora de Indeportes. Para Mauricio Ospina en Cartagena y la gente de Entre Ríos. ¡Feliz noche! Recuerden las palabras del salmista. Me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me hace vivir con peor. Dios les bendiga a todos. ¡Permiso! Este programa no contiene escenas de sexo.